Hola, hola, ¿qué tal? Aquí me tenéis en un nuevo vídeo en el que os voy a proponer una secuencia de ejercicios de pilates en el que únicamente vamos a necesitar la conchoneta para trabajar. Muchas ganas y mucha conciencia corporal. Así que todos atentos a nuestro cuerpo en todo momento, a la ejecución de cada uno de los movimientos y a la respiración. ¿Estáis listos? Vamos comenzando. Mirad, vamos a colocar los pies al ancho de las cadenas, ¿vale? Y vamos a mantener en todo momento las rodillas un poquito flexionadas, ¿vale? Siempre con la misma flexión. Lo que no quiero es que hiper extiendas y flexiones y presciendas y flexiones, ¿vale? En este primer momento mantenemos esa pequeña flexión en las rodillas. Vamos a colocar una mano entre el pubis y la pubis y la otra entre el saco y la zona lupar para asegurarnos que mantenemos nuestra columna lupar negra, ¿vale? Ojo con las costillas que nos salgan hacia afuera. Importante bajar esas costillas un poquitín hacia las caderas, ¿sí? Y desde aquí vamos a coger aire para prepararnos, hombros encajados, pensar en hombros sonrientes en clavículas largas sujetando una pelotilla imaginaria en las escápulas. Y desde aquí, vamos a hacer una flexión de cadera, como si hubiese una pizarra en la cadera, manteniendo la alineación de toda nuestra columna, fijándonos mucho en esa lupar, llevándolos a su izquierda y los huesitos del culete hacia atrás. Y volvemos a lupar, buscando ahora un punto de lo contrario, una sensación de retro para evitar quedarme aquí, ¿sí? Quiero que vayáis exhalando, imaginando una pizarra en la cadera, manteniendo la estabilidad hemopédica. Exhala, sacando el pelete un poquito y al subir, escondo un poquito el sacro y exhalo. Palo que es para la coronilla, sensación de alargar la columna, no se me hunden los hombros y ahora cada vez voy a bajar un poquito más y voy a subir un poquito menos. Recuerda que las rodillas están quietas, el movimiento está en la cadera, manteniendo la estabilidad hemopédica. Venga, y ahí baja un poquito más, rodillas están un pelín flexionadas. Venga, limba y ahora me entra. Y ahora fíjate, cuando vuelvo, lo que quiero es que flexiones tus rodillas buscando la verticalidad, rodillas flexionadas, donde el trabajo en los tobillos, mejoramos la movilidad, la dorso flexiona el tobillo y volvemos a inclinar el tronco, estirando las piernas, ¿vale? Si no, no pasa nada, porque no queremos que flexiona la lumbar. Flexiona rodillas, busco la verticalidad, rodillas alimidas, segundo dedito del pie, estiro las piernas, inclinó el tronco, hena. Flexiona rodillas, ojitos a la lumbar, ventra, estiro rodillas, izquierdas, atrás. Cojo aire y exhalas, cambias. Coge ahí en esa posición, siente como se, ese estiramiento de la cadena posterior y flexiona rodillas, colonia, derecha y otra vez. Manteniendo el control, ando en el lumbar pélvico. Última vez. Y después. Y después. Desde aquí, estiramos rodillas. Muy bien equipo, seguimos un poquito más, fijaros. Vamos a seguir trabajando ahora con los pies al ancho de las caderas, vigilando que las dos espinas y ya que los huesitos de la pelvis estén siempre en la misma línea, ¿vale? Que un glúteo no caiga, ¿sí? Tenemos que activar bien el glúteo medio para evitar que la pelvis pierda su estabilidad. Siempre sensación de crecer y muy importante el pie de apoyo con sus cinco puntitos, dedito gordo, dedito pequeño, parte interna del talón, parte interna del talón y metatash. ¿Vale? Siempre buscando no perder el arco, el puente de pie, llevando los deditos hacia nosotros sin hacer dedos en garra y sin levantar los deditos, ¿vale? Fijaros. Vamos a trabajar un poquito el patrón de marcha, ¿vale? Manteniendo la estabilidad a nivel lumbopédico. Vamos a elevar siempre la pierna derecha y el brazo izquierdo se adelanta y baja. Y no vale tuercerse hacia la pierna de apoyo y tú siempre piensas en alargar tu columna hacia el techo manteniendo la verticalidad. Que el ombligo, ¿eh? Cuando llevo la pierna coincida, pinta una línea con el mareolo interno del pie de apoyo, ¿sí? En el brazo contrario arriba, me pongo de lado para que me veas. Y cuando flexiono la cadera de la rodilla, controlamos que no flexionamos la lumbar, ¿eh? Vente ahí corrigiendo, ¿sí? Cadera de la rodilla te voy en línea, no me metáis la rodilla hacia adentro. Venga, y ojito el pie de apoyo y que no pierda el arco plantar. Pegis con las dos espinas celíacas en línea, ¿sí? Que no caiga, que no ocurra esto, ¿sí? Mantenemos ahí la estabilidad. Venga, y los codos están siempre flexionados. Lo que hacemos es brazo de la mente, brazo atrás, ¿vale? Pero el codo no se estira cuando vas atrás. Nos quedamos aquí, sujetamos con las dos manos a esa pierna. Si necesitas apoyarte una paleta apoyas, recuerda lo que hablábamos de los cinco apoyos del pie y del arco plantar. Fíjate, vamos a buscar una contraposición, mientras que las piernas pujas hacia abajo, las manos hacen una posición hacia arriba. Pero que no me hundo. sigo manteniendo la alineación de mi columna. Venga, y buscas. Venga, y esa posición, pierna en el fondo hacia abajo, manos hacia arriba, los codos estirados todo el tiempo y los hombros siguen encajados. Si necesitas apoyarte la pared, te apoyas. Fíjate, ya al mismo tiempo que haces esa posición, flexiona la pierna en apoyo, manteniendo esa estabilidad. Me pongo de lado para que me veas. Venga, haces esa posición y voy flexionando. Rodillas, segundo y del pie, flexionaremos un poquito. Mantenemos la estabilidad, pelvis no se, no se inclina. Venga. Buscando la posición. Codos estirados. Que el tronco no se inclina hacia adelante. Muy bien. Y cambio de pierna. Venga. Ese patrón de marcha, revisa tu pelvis. No estoy aquí. Vale, mantengo esa neutralidad. Y brazo-pierna contraria. El brazo que va atrás sigue flexionado. Muevo desde mi hombro, sí. Y evito caer hacia la pierna de apoyo. Venga, alarga esa columna, hombros bien encajados. Y gira la pelvis. Que no se incline. Las dos puestas y ya casi en línea. Rodilla. No va hacia adentro. No haga esto. Al frente. En línea con la cadera y con el segundo y todo el pie. Te quedas. Agarro. Oposición. Primero solamente oposición. Manteniendo la estabilidad y la alineación de la columna. Entonces me voy a ir hacia delante los escados siguen estirados. Venga. Ya esto le añadimos y flexionamos. Un poquito la pierna de apoyo. Me pongo de lado para que me veas. Vigila tu lumbar. Oposición. Y baja. Oposición y bajo. La pierna de arriba que le haces tensión de cadera. Pero las manos tiran de ella, ¿sí? Venga, vámonos. Me pongo mirándote a ti. Cuidado con esa rodilla, eh. La rodilla de la pierna de apoyo. Bien alineada. Shhh. 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 Hombros mejor de orejas que te estoy viendo. Vale. Uh. Ya vamos cumpliendo todo el trabajo. Alrededor de la cadera. Alrededor de la columna. ¿Sí? Mirad. Vamos a trabajar ahora con los pies más separados incluso que el ancho de los hombros y buscando una rotación externa. Pero ojo, no os vayáis a una exagerada rotación externa, eh. Un poquito. Y desde aquí vamos a poner una mano en el cubis y la otra en la zona lumbosacra para asegurarnos de que de verdad no tenemos las curvas, eh, a nivel lumbar y la estabilidad a nivel también de la pelvis. Y desde aquí simplemente manteniendo la verticalidad sin inclinar el tronco delante. Flexiona tus rodillas en línea con el segundo dedito de mi pie. Y vuelvo. En el ego. Shhh. Y vuelvo. Vigilando esa pelvis. Me voy a poner de lado para que me veas un poquito mejor. Shhh. Y vuelvo. Shhh. Eso es. Cuidadito las costillas no están aquí. Cierro bien costillas, exhalo. Y mantengo la estabilidad, la alineación de mis rodillas. Venga, dos más. Bajo un poquito más. Y te quedas con la pelvis allá abajo. Y desde aquí vamos a hacer pequeñitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vigila tu pelvis. Rodillas alineadas. Siete. Ocho. Hombros lejos de orejas y cabeza empujando las manos. Te quedas. Mantengo la estabilidad de una faja de manera imaginaria. Y flexión dorsal. Shhh. Vigila aquí. No te hundas en el costado. Shhh. Hombros lejos de orejas y no empujes a tu cabeza hacia adelante. Vámonos. Últimas. Aguanta. No subas la pelvis. Tres. Exhalo. Exhalo. Y última. Arriba. Junto, junto, junto. Muy bien equipo. Nos vamos a trabajar un poquito de lado. Sí. Cuidadito como nos colocamos de lado. A ver cómo bajáis. A ver cómo os levantáis. Siempre es importante también las transiciones entre los ejercicios. Mirad. Vamos a colocarnos aquí. Quiero que la pierna de abajo la flexionéis hacia adelante. Una flexión de cadera. Mientras que la de arriba está en extensión de cadera. Empujo bien con las piernas y no me hundo aquí. Empujo bien con mi antebrazo. Y tengo que buscar esa alineación. No. No se me puede arrugar aquí la camiseta y aquí estirarse. Que la camiseta esté estirada en ambos lados. Es importante que el hombro está encima de mi codo. Sí. Pero ahora vamos a cambiar el brazo de apoyo. El que voy a apoyar es el que está arriba. Lo apoyamos ahí. Y este me abraza. Y sigo controlando que no me hundo ahí. Bien. Y flexiona un poquito el codo y estiro. Exhala y estira. Abre el pecho. No te dudas. Empuja. Empuja con las piernas. Una más. Y sensación un poquito de reto para que la pelvis no se vaya anteversión. El codo se flexiona hacia allá. Venga, venga. Una más. Y vuelves a apoyar el hombro encima del codo. Genial. Ahora quiero que estires las dos piernas en el muñeco del tronco. Y desde aquí flexiono llevando los palones hacia el culete. Los pies se van a quedar juntos. Empuja con el pubis delante y eleva un poquito la cadera. Y desde aquí eleva un poquito más la cadera. Y abro. Separo rodillas. Pero los pies no. Subo un poquito más. Pubis al frente. Venga. Baja las costillas. Venga, venga. Dos más. Última y te quedas. Estira la pierna y sube sin caer aquí. Uno. Dos. Sigue empujando con el pubis delante. Cuatro. Cinco. Larga esa columna. Ocho. Nueve. Diez. Apoya esa pierna y estira la otra. Por detrás apoyo el canto interno y el canto externo de los pies. Y desde aquí sumo un poquito más. Venga un poco. Y subo. Y sigo empujándolo del pubis delante. Shuu. 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 Dos. Uno. Vale. Un trabajo. Chicos. Cambiamos de lado. Si. Venga va. Primero. La pierna de abajo la expresión hacia delante y la de arriba hacia atrás en extensión de cadera. Hombro. Ultima y sacamos la misión también. el codo, vale, y aquí ya tenemos que empezar a pensar que lo puedo hundir aquí, que tengo que mantener los dos laterales iguales, vale, para que me haya flexión, va, bien, ahora la menuda que está arriba es la que se apoya con los deditos mirando en aquel sentido y con el otro brazo me abrazo, si, ojo que no me he hundido aquí, sigue empujando ahí arriba, venga, flexiona un poquito y estiro, poquitos, escápulas encajadas, empujo con las piernas, empujo con el puísimo un poquito delante y bajo costillas, últimas, solo es el codo que se flexiona, mantengo la alineación, hombre encajado y vale, este es un poco durito y es nuevo, así que nos costará ir cogiéndole poco a poco, bien, piernas se flexiona, bien, pubis al frente del hombro, fijaros bien esta alineación, la verdad es, pubis al frente y cadera sube, si, y desde aquí subo un poquito más, sepan las rodillas, empujo con el pubis delante todo el tiempo, venga, venga, que vas fenomenal, tres, respira, eh, dos, baja tus costillas y el pubis al frente, te quedas, estira la pierna, flexión dorsale, cepilla, repío bajo, subo mucho, bajo poco, venga, estonde el sacro, el pubis al frente, últimas, tres, dos, uno, clava el canto interno de ese pie y estira la boca con el canto externo y arriba, sube la cadera, sube la pelvis, respiro, últimas, cuatro, tres, pubis al frente, dos, uno, vale, y vamos a seguir un poquito más ahora en cuadrupedia, vale, genial, bien, bien, colocamos hombros encima de muñecas, caderas encima de rodillas, metemos deditos de los pies y metas, empujando los calones hacia el suelo, todo lo que podamos, vigilamos nuestra, eh, región lumbopérdica, también cervical, tenemos la cabeza fundida, empujo con mis manos, conectando bien mis escalas, y, que no estoy aquí, cuidadito esas costillas y cierran, vale, misma pierna, vale, voy a cambiar, quiero que ves aquí, aresta a las rodillas no tocan, sigue sin tocar, exhala, estira la pierna derecha atrás, tocas con los deditos, y, vuelves, donde estaba sin flexionar la lumbar, voy atrás, y cuando vuelvo aquí, voy atrás, y, cuándo vuelvo, saca un poquito mi culete, voy atrás, y y atrás, venga, tres más, empuja con esas manos, la otra rodilla no se aleja de suelo y te quedas, y desde aquí suba arriba uno, cuidado con ese lugar, cuando subo la pierna pienso en meter un poquito culete, dos más, vale, vuelves, apoya rodillas, y en esta misma posición descanso un poquito, intenso, eh, venga, nos vamos con la otra, a ver, apoyo, deditos, vigila, la posición, la alineación, la conexión escapular, venga, calones hacia el suelo, coge aire, exhala, rodillas no tocan, y exhala, estira atrás, tira con los deditos y vuelvo, ojo, cuando vuelvas, piensa en sacar un poquito el pleto para que la rumbar no se excepcione, hombros siguen encima de muñecas, rodillas debajo de cadera, al volver, y te quedas, venga, y arriba, cuando subo pienso en meter un poco el culete, saco escondida, subo la pierna, para que sea la extensión de cadera y no extensión, una, tres, dos, uno, flexiona, apoyo, rodillas, uuuh, que bueno este, nos vamos a tumbar boca arriba, pero a ver cómo lo hacemos, primero del lado, y de ahí paso a boca arriba, genial, vale, vamos a trabajar el puente, en bloque, quiero que los pies están al ancho de las caderas, buscamos los puntos de contacto con el mar, punto cintar, escapla, sacro, y desde aquí, los pies están paralelos, pero el talón derecho se va a llevar un poquito más adelante, vale, vamos a vigilar en todo momento nuestra pelvis neutra, si quieres vamos a subir basculando, hacemos una pequeña retroversión, le vamos subiendo, pubis al techo, ojo que no caiga la prensa ahí, hacia la pierna adelantada, podéis colocar si queréis, una mano en lumbar y la otra en pubis, para de verdad vigilar que bajéis en bloque y que subís en bloque, no perdéis la neutralidad de la columna, la venga, exhala arriba, y exhala arriba, empujo con el pin con el talón, pubis al techo, costillas bajan, brazos empujan, dos más, y te quedas arriba, costillas bajan, antes de las escapulas, sube la pierna que está con el talón apoyado, y bajas y tocas con el talón, venga, exhala, y arriba, exhala, venga, y baja bien las costillas y pubis al techo, tres más, dos, última, apoyo el talón, hundo el esternón, exhalando, bajo vértebra por vértebra, y repetimos, cambiando las piernas, clavo bien ese talón, pasculo, exhalando, subo al puente, el peso se queda en la base de las escapulas, costillas abajo, pubis al ombligo, y ojo, que no caiga la pelis hacia la pierna adelantada, bajo el propio y arriba, desde el minuto empujo arriba, desde los pies, talón empujo arriba, cuando subo, vigilar las costillas, que no vayan hacia afuera, tres más, venga, te quedas arriba y subo la que está adelantada, la del talón clava, venga, venga, vigilo, que la pelis esté estable, saco escondido, costillas bajan, para que no sea una extensión lumbar y sea extensión de cadera, empuja con el pie de apoyo, empuja con los brazos, dos, uno, bajo, articulando, bien equipo, vamos con la serie abdominal, importantísimo, trabajo la flexión de la columna dorsal, lumbar se mantiene en entra, el hecho de extender la cadera me va a facilitar la estabilidad en el bilingo pélvico, y muy importante la cabeza, tú piensas que entre la barbilla y el pecho, llevas una mandarina con la que no puedes hacer zumo, y simplemente la cabeza sigue a la columna dorsal, cuando hacemos una rotación, manos detrás de la cabeza, codos no están súper abiertos, codos no están súper cerrados, buscamos un punto medio, y cabeza va a empujar a las manos, desde aquí voy a subir una pierna de vuelta, voy a subir la otra, mucho detalles, y sigo manteniendo mi curva natural, la inhala se ha aplastado, bien, tomo aire, y exhalando, a medida que voy hundiendo el esterno para la flexión dorsal, voy a estirar una pierna, hasta la punta inferior de las escapulas, no subas más, y vamos a ir cambiando de pierna, puedes trabajar con los pies en punta, o en flexión dorsal, lo que tú quieras, ¿vale? Cabeza empuja a manos, y piensa en hundir el esternón, sigo sujetando la mandarina sin hacer zumo, no tiro del cuello y la cabeza, la que empujo un poquito a las manos, hacia atrás, venga, vamos, vamos, últimas cuatro, profundiza abdominal a la exhala, el abdomen no se agomba, las costillas tienen que bajar, y el sacro largo, fíjate, te vas a quedar con la pierna derecha estirada, y el brazo derecho se estira al lado en cruz, para no permitir hacer grandes rotaciones, a nivel dorsal, para mantener la pelvis, no entra, este brazo quieto, estoy en la punta inferior de mis escapulas, y busco rotación desde la columna dorsal, hacia la pierna flexionada, uno, sin bajar, dos, y tres, y, 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 cambio, con la otra, y vamos, y, última, bajo el cuerpo, bajo la pierna, bajo la otra, y giramos, para el último ejercicio, bien, podemos hacerlo, con rodillas apoyadas, o podemos hacerlo con rodillas frotantes, un poco más rectas, la idea es, ir haciendo flexión de cadera, sin flexión lumbar, con lo cual, a medida que voy hacia atrás, voy sacando el culete, un poquito más, un poquito más, y vuelvo, y buscas la contradicción, manos, empujan al suelo, empujan al suelo, y vuelvo, sí, exhalas atrás, y vuelves, exhalo atrás, y vuelvo, ¿qué no quiero hacer con las rodillas frotantes? pues exactamente igual, lo único quiero, que sepas los pies más, que el ancho de las caderas, que así que sea el ancho de la colchoneta, por la segunda parte del ejercicio, me voy allá atrás, y lo mismo, a medida que vas atrás, vas sacando el culete, para que no se flexione la lumbar, buscan contraste, manos empujan delante, ¿sí? alineate, y fíjate que te vas a quedar ahí, dorso de la mano izquierda, a la frente, busco rotaciones de la dorsal, también las dos rodillas, tienen que estar alineadas, vuelta estaba la barrera de tensión, y piensa que es el esternón, el que se mueve, barrilla nariz, le sigue, dos, más, y cambio, venga, busca barrer la tensión, y ahí, 3, 2, 1, vuelvo a apoyar rodillas, y muy bien equipo, hasta aquí esta sesión, breve, breve intensa, espero que os haya gustado, y nos vemos, en el siguiente vídeo, besitos,